Mientras tanto, mientras algunos legisladores tienen el mal pensamiento de creer que Mónica Palencia tiene que ser salvada, cosas brutales siguen ocurriendo en el país, particularmente con el tema de la inseguridad. Lo que se está viviendo ahora, oiga, es tremendo, señores, tremendo. Nuevo ataque de explosivos en Machala deja a una persona muerta. El pleno de estado de excepción, en pleno estado de excepción, la ciudad de Machala sufrió tres atentados en lo que va del mes de octubre. El más reciente ocurrió a las 23.20 del día de ayer. El hecho se registró en las calles Vela y Octava Norte. Al parecer, unos sujetos de motocicleta dejaron artefactos explosivos en una vivienda y huyeron. La detonación provocó la muerte de una persona, además de la destrucción total de dos viviendas y la afectación de cuatro más por la onda expansiva. Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, quienes acordonaron el lugar para levantar indicios del atentado con prontitud, porque además el sector iba a sufrir un corte de luz pocos minutos después de que llegó las autoridades. El estruendo fue escuchado en sectores como Puerto Bolívar, La Aurora, Lucha de los Pobres, reportó el periodista de diario El Correo de Machala. Horas antes, a las 20 horas, hubo un atentado previo con explosivos en el barrio Victoria Rizzo, donde resultaron al menos cinco viviendas afectadas. El 5 de octubre se registró otro ataque de este tipo en el barrio Blanca García Álvarez, conocido como La Barraca en Puerto Bolívar. En este caso, seis viviendas resultaron afectadas y dos adultos mayores fallecieron. Este pedido fue el objetivo, perdón, este predio fue el objetivo de las explosiones que habrían sido de propiedad de alias Sayayin, líder de los choneros en el oro. A propósito de esto, escucharon ustedes a Berresueta, creo que era, justamente decir cómo por parte de la propia policía daban cuenta de que no se ha desarticulado a ninguna banda. Ok, ¿se acuerdan que yo siempre les decía a ustedes, a mí no me vienen a comer el cuento de que desarticulan a tal banda porque capturaron al líder, que el líder... No, ahí está la muestra. O sea, todo es el show, la información para tenerla para el medio de información, pero no porque sea una realidad. Y esperen que hay más datos sobre el tema porque la gobernadora habla precisamente sobre lo que está pasando en Machala, ¿ya? Y no solamente en Machala, sino otros datos en torno a la inseguridad que se vive, con noticias buenas, por decirlo así, buenas, creo que... No sé, pero no creo que tenga intervención de gobierno la liberación de Ivete Jaramillo, ¿no? La gobernadora de Machala dice, por dos ocasiones la policía de Machala fue alertada del atentado que ocurrió la noche del martes, pero justificó su ausencia al momento de la explosión debido a que el denunciante no dio la cara. La policía nacional sí fue alertada de que existiría un atentado. O sea, llamaron a la policía a decir que se iba... ¡Uy, no, Dios mío, lindo! Y la policía no tomó acciones. ¡Ay, Dios mío, lindo! Que iban a atentar contra una vivienda ubicada en la calle Vela y Octava Norte. Esto en Cristo el Consuelo. A las 20 y 15 del martes ingresó una primera llamada de alerta al ECU-911. Y posteriormente hubo una segunda llamada a las 8 y 30, manifestando que las personas sospechosas pretendían atentar contra una vivienda. Con esas bases, la policía de Cristo el Consuelo acudió al lugar, pero no... Pero se retiró porque no encontró al denunciante. O sea, denunciaron, la policía fue, no había el denunciante y dijo... ¡Calvo Piña! ¿A dónde está? Pues el que llamó a denunciar. ¡Una falsa alarma de ser! Y estábamos haciendo una tiradita de carza, ¿no? ¡Ay, pues, 40! A ver, esperemos un rato. La gente también es bien malintencionada. Llama y luego, pues, no da la cara. De la cara, pues. Que dice que iban a poner una bomba, ¿no? Va a creer que va a poner bomba, pues. A ver, ¿dónde está, pues? ¿Por qué no explota? A ver, si alguien puso una bomba, explote ahorita. Vamos, Calvo Piña. Vamos, vamos. Regresemos al cuartel. Mucha pendejada, yo estaba ahí, relajadito, jugando naipes. Vamos, vamos. Vamos, Calvo Piña, no hay nada. Además, el denunciante no presentó su rostro. Entonces, podemos alegar que simplemente fue falsa alarma. ¡Queda explotar! ¡Queda explotar! ¡Espendejada! No explotar nada. Y por último, se explota. ¡Ay, nos enteramos! ¡Vamos, vamos, vamos! Básicamente, fue así. Porque después que se van, la policía explotó. La persona alertante nunca se acercó a proporcionar información para esclarecer la llamada y por eso la policía retornó con el patrullaje por otro lado. Ese fue aprovechado, ese momento fue aprovechado por los delincuentes al no notar la presencia de los oficiales y provocaron el evento explosivo. La gobernadora del Oro, Mercedes Serrano, hizo un llamado a la ciudadanía a dejar el miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Hable serio, pegobernadora! ¿Cómo va a decir eso? ¿Ah? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso, señora gobernadora? La gente tiene miedo, pero si ustedes, que son funcionarios, ustedes que tienen seguridad, que ustedes que pueden tener algo, a veces tienen miedo, ¿cómo le va a decir a la gente? O sea, hace bastante la ciudadanía con llamar. Sí, hay mucha gente que llama a fastidiar la vida. Pero lamentablemente, en una situación como la que vivimos, es un tema de jugárselas y no de creer que no va a pasar. Entonces, ese llamado, señora gobernadora, pero bueno, dice acá, la gobernadora hace el llamado, ¿no? Ayer la policía acudió a una emergencia, pero en ese momento el denunciante no estaba. Si yo llamo, dice la gobernadora, si yo llamo, tengo que responsabilizarme de la información. Pero si me oculto, ¿qué va a pasar? Yo sé, yo entiendo, está bien, es verdad. Entiendo que la policía, entiendo que la policía también tiene que tener sus normas. Frente a esta afirmación, una periodista increpó a las autoridades y usurrayó que la ciudadanía no puede dar la cara en una denuncia porque posteriormente las represalias se dan, es verdad. Otro de los periodistas ejemplificó con el caso del dueño de un local en Machala, que entregó un video de un atentado, escuchen esto, en Machala. ¿Qué pasó? ¿Han dado cómo quedado? Este era acondicionado. Oye, la plena. Se apagó. Ahí fue, ahí fue. Ahí prende. Dice acá, un dueño de un local de Machala, que entregó un video de un atentado que grabó en su cámara de seguridad a la policía y luego este ciudadano recibió decenas de amenazas de muerte, por lo que tuvo que cerrar su negocio. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué, Nelson? Porque la policía tiene infiltrados, porque ya nos hemos cansado de mencionar que la policía debe ser depurada y no hacen caso y no paran bola, porque ya hemos mencionado que la policía tiene que ser depurada. Entonces, imagínate esos antecedentes. Hay un atentado, tú das la cámara y te empiezan a pedir a llamar de muerte. Puchica. Entonces, puchica. Entonces, imagínense ustedes, ¿estamos jodidos? Nadie va a dar el... ¿Quién te va a dar información? No, pero la gobernadora exige. No olviden, like, comparten, superchame, queridos amigos. Apoyen, aporten, regalen. Regalen, regalen poquito, regalen algo. A ver, déjeme seguir, déjeme seguir. Para terminar, para terminar, ya. En lo que va del mes de octubre se han registrado tres atentados en Machala. Tres atentados. El primero ocurrió el 5 de octubre, donde fallecieron dos adultos mayores y seis viviendas resultaron afectadas por las ondas expansivas. Ninguna de las familias ha recibido ayuda. Sobre el tema, la gobernadora Mercedes Serrano aclaró que le corresponde al municipio de Machala atender a los damnificados. No, mi querida amiga, eso es de corazón. No solamente el municipio, sino también el gobierno, que en este caso es la gobernación. Ustedes, pero bueno. Sobre la última detonación de la noche de ayer, una persona falleció. Una adulta mayor de 80 años con los tímpanos reventados. El daño de cuatro casas y destrucción completa y otra de otras dos. Serrano detalló que personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentra en el lugar levantando información conjuntamente con la Secretaría de Riesgos. Sin embargo, la funcionaria reiteró que el municipio de Machala es la primera instancia que debe o debió atender a los requerimientos. Sí, pero cuando alguien quiere ayudar, no me importa o no me interesa si el otro hace o no hace, ¿no? La cosa es ayudar. La cosa es ayudar. Otro dato, mis queridos amigos. Roberto, ahora aprovechando el juicio político de la señora Palencia, que ojalá se vaya a la casa. Ojalá se vaya a la casa. Roberto, gracias, mi querido Roberto. Yo estaba asustado. Yo digo, ¿será? ¿Será que nos vamos a ir del noticiero sin un dólar de recaudación? Gracias, mi querido Roberto. Roberto, 6 dolaretes o hay otro superchat. Déjenme ver. Creo que hay otro. Ah, no, Roberto. Roberto Kishpe, ese 4,99 GBP se convirtieron en 6 dólares con 46 centavos. A ver si alguien pone 4 y cerramos con los 10 dólares el día de hoy. Para complementar el tema, ¿no? Y esperando que la señora Palencia sea censurada y que se vaya a la casa, porque ni siquiera que se va a otro lado, que se vaya a la casa. Vea, señora Palencia. La inseguridad, insostenible. 2,108 secuestros y 10,700 extorsiones. La inseguridad campea. 5,295 homicidios se cometieron entre enero y el 20 de octubre, indicó el viceministro de Seguridad, Guido Núñez. Es decir, en promedio, hubo 18 asesinatos diarios que ubica ya en 2024 como el segundo año más violento en toda la historia. Pero estas cifras catastróficas de inseguridad no solo se reflejan en los asesinatos, sino también en los secuestros y extorsiones. De enero a la primera semana de septiembre se han registrado 2,108 secuestros y 10,000 extorsiones, según las fuerzas investigativas contra la extorsión. Uno de estos secuestros ocurrió el 7 de febrero en el norte de Quito. Una banda interceptó a su víctima en el sector de la Ofelia. Una mujer se acercó a la víctima y le preguntó por una dirección. Luego sacó un cuchillo y se la puso en la garganta. En ese instante el resto de la banda apareció y subió al vehículo. A la víctima la golpearon y la ubicaron en la parte posterior del auto. Luego la amarraron y la escondieron en un inmueble ubicado en Pizulí, al norte de Quito. Estuvo encerrada ahí por horas. Sin embargo, cuando los delincuentes se fueron, logró desatarse y huir del lugar. En la audiencia, el fiscal presentó como elemento de convicción las versiones de la víctima y de sus familiares. Los parientes indicaron que recibieron llamadas y mensajes extorsivos de los delincuentes, en los que se pedía 1.500 dólares a cambio de liberar a la afectada. Más de 950 casos de secuestros han sido resueltos a nivel nacional de enero a octubre, según los datos de la policía, y se han evitado más de 6.000 casos de extorsión. Sin embargo, los hechos delictivos no paran, porque obviamente hay que decir que también han tenido momentos buenos. Los datos del Servicio Integral de Seguridad indican que el aumento es significativo en torno a las llamadas por secuestros y extorsiones. De enero a julio, las llamadas de auxilio por secuestros se triplicaron. En 2023 hubo 393 llamadas, con un promedio de dos diarias en 2024. Esta cifra se elevó a 1.015 llamadas, a un promedio de 5 en el día. Terrible. O sea, ya ahí, no más terrible. Así que vea, motivos para que la señora Palencia sea destituida sobran. Veamos qué pasa.